La Secretaría de Mujeres, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento del Valle del Cauca, por medio de su titular, manifestó la preocupación que tiene el Gobierno del Valle por las constantes denuncias interpuestas en el municipio de Zarzal, esto debido a falencias en la ruta de atención a víctimas de violencia de género. Sí, estamos realmente preocupados por lo que se está presentando en el municipio de Zarzal, ya que las mujeres de este territorio corren gran riesgo porque no se están tomando las medidas necesarias para la protección y la garantía de derechos de las mismas. Nosotros desde la Gobernación del Valle estamos haciendo un trabajo fuerte en los territorios para mejorar la ruta de atención, el reporte que me han dado hasta ahorita es que en el municipio de Zarzal falta fortalecer muchísimo la garantía de esa ruta, pues estamos a la espera de las respuestas que nos den los respectivos entes encargados de dinamizar esta ruta de atención, pero si realmente tratamos de fortalecerla, pero para eso necesitamos del compromiso de las mismas instituciones. Cabe resaltar que según la dependencia, se pudo detectar la problemática gracias al acompañamiento que se está realizando a los municipios para fortalecer las mesas de erradicación de violencia contra la mujer. Por su parte, Giselle Gallego, enlace de erradicación de violencia contra la mujer y población LGTBI del Gobierno del Valle, indicó que hasta el momento se han presentado quejas de tres mujeres víctimas y que las falencias más importantes en la red institucional se identificaron en la Fiscalía y Comisaría de Familia. El tema de la Fiscalía es el tema que a la doctora Luz Adriana Londoño le preocupa más porque se está impidiendo la garantía del derecho al acceso a la justicia, no solamente de las mujeres víctimas y de la población LGTBI, sino de la comunidad en general. Presuntamente hay un receptor de denuncia, tiene un pronunciamiento de la Alta Corte, de la Corte Suprema de Justicia, en donde se da una directriz muy clara acerca de su traslado, porque ese receptor de denuncia ha sido un agresor continuo de no solamente las mujeres del territorio que han colocado quejas directamente en la Fiscalía, específicamente de tres mujeres, sino de ciudadanos como tal del municipio. Cuando van a colocar la denuncia, él interpone barreras para ese acceso a la justicia, no solamente tratando de justificar la violencia que han recibido las víctimas, sino haciendo cuestionamientos innecesarios y pormenorizando los hechos de violencia que han vivido ellos y ellas. Finalmente, las funcionarias indicaron que es necesario un trabajo articulado, pues aunque el gobierno del Valle ha demostrado la intención de mejorar la atención a las mujeres, se requiere el apoyo institucional para garantizar estas medidas de protección.